Saludos señores, bienvenidos a un nuevo video de su canal Mandola TV Lo que no sale en las noticias, de los creadores de la guerra de las papeletas Bueno señores, la guerra de medios, la guerra de talentos, la guerra de las papeletas entre Santiago Matías y Juan Ramón Gómez Díaz Se ha intensificado en estos últimos meses, pero esa guerra no se ha quedado entre ellos dos Sino que hay un tercer inversionista, hay un tercer empresario y dueño de medio poderoso Que también entró al juego, que también entró a esta guerra Y que ahora sí que a mí hasta mi miedo me está dando, por las trágicas consecuencias que se pudieran producir Mientras tanto, pónganse cómodos, compren refrescos y palomitas, porque esto se pone interesante Miren señores, República Dominicana, a pesar de ser un país pequeño, con tan solo 10 millones de habitantes O creo que somos 12 millones, 15, 20 millones, no sabemos, nadie sabe Estamos a la espera del resultado del censo todavía Pero el caso es que somos un país pequeño, y a pesar de eso contamos con una amplia gama de medios de comunicación Somos uno de los países mejor comunicados, y más bien informados de toda la región Hasta ahí vamos bien Esos medios, canales de televisión, emisoras de radio y periódicos En principio estaban monopolizados, o lo siguen estando todavía En ese país, nuestro país, existen islas de poder, grupos empresariales que han acaparado todo Que se han adueñado de todo, incluyendo los medios de comunicación Miren, no pasan de 4, o tal vez lleguen a 5 o 6 Las personas que son dueñas de los canales, de las emisoras y de los periódicos Básicamente son las familias que manejan los recursos económicos de la isla completa Las familias dueñas de las grandes empresas Los que controlan, los que ponen y quitan gobiernos Si bien hay muchas de estas familias que han hecho su fortuna trabajando honradamente Pero la gran mayoría de ellas han sido riquezas históricamente endosadas por distintos gobiernos Toda esa inmensa fortuna estatal que estaba en manos de una sola familia Entre 1930 y 1961 Toda esa inmensa riqueza del estado Empresas, tierra, dinero, etc. Que estaba en manos de Trujillo Les fueron entregadas, endosadas A familias que hoy son las familias más ricas Más poderosas Más acaudaladas Y más influyentes de nuestra pobre república dominicana A costa de que les entregaron todo Y a muchos de ellos ni siquiera les entregaron nada Sino que ellos mismos se lo robaron Pero mejor no me hagan dar nombres, montos, fechas Para que no se arme un maldito lío en ese país Entonces, hasta hace pocos años existía Y hasta cierto punto todavía existe Un monopolio comunicacional en el país ¿Por qué digo que hasta cierto punto todavía existe Este monopolio de medios de comunicación? Bueno, porque los grupos que siempre han sido los dueños De canales de televisión por décadas Los siguen siendo hoy día Los grupos que han sido los dueños de emisoras de radio Siguen siendo los mismos Y las mismas familias poderosas Que por décadas han sido los dueños de periódicos Los siguen siendo todavía Obviamente, esas familias se venden Y se compran medios, empresas, acciones y productos Entre ellos Pero simplemente pasan de un grupo a otro Al final terminan siendo los mismos grupos empresariales tradicionales Las mismas familias que históricamente Han controlado todo en ese país Por ejemplo, en el país hay como 10 periódicos Me refiero a periódicos físicos Que se distribuyen a nivel nacional Pero de esos 10 periódicos La familia Corripio Dígase José Luis Corripio Alias Pepín Y su hijo Manuel Solo ese grupo es dueño Del periódico Hoy Del Día Del Nacional Del Listín Diario Y parte de Diario Libre Fíjense ustedes Esa sola familia Es dueña de 5 de 10 periódicos Que tenemos en el país Pero agárrense bien Escuchen Esa sola familia Es dueña de más de 50 empresas Y marcas de la República Dominicana Empresas que van desde pintura Cemento, leche y envases plásticos Hasta bombas de gasolina Juguetes, comida rápida Y papel de baños Además de que son los dueños De los principales medios De comunicación del país Entonces estos grupos Son los dueños De todo lo que existe Lo que ha existido Y lo que ha de existir En el caso de los medios De comunicación Esto se les ha salido Un poco de las manos Después que se popularizó YouTube Ahora todo el mundo Es periodista Todo el mundo Es comunicador Y todo el mundo Tiene la posibilidad De tener un medio De comunicación Solo necesita Un celular De 2.500 pesos Con internet y cámara De ahí surgió Un alofoque De ahí surgió Un tolentino Somos pueblo Yadir Amarte El demócrata Neudisantos Etc Ya los medios tradicionales Están condenados A desaparecer Y esos grupos poderosos Ya se dieron cuenta Eso azaroso Ahora ellos quieren También adueñarse Quieren tener el control La hegemonía De los nuevos medios De comunicación De YouTube Y de las redes sociales En general Ahora lo que alofoque Hizo hace 7 años Porque hay que decirlo Alofoque es el inventor El creador El ideólogo De las cabinas Diseñadas para transmitir En audio y video Dígase radio YouTube Y televisión Obviamente Eso Él lo copió De otros países Que van siempre Más adelante Que nosotros Pero aquí en el país Alofoque fue El primero Te la comiste Santiago Entonces Lo que alofoque Hizo hace 7 años Esos grupos poderosos Lo están implementando Hoy día Hoy vemos a RCC Media Y Antonio Espaillat Construyendo 10 cabinas Para radio Televisión Y YouTube Vemos al grupo Corripio Construyendo sus cabinas Mario Lama Tiene ya 3 cabinas Listas para la competencia Juan Ramón Gómez Díaz Está construyendo Ahora mismo 5 cabinas Él mismo ha dicho Que son para competir Con alofoque Porque ahora Todos quieren parecerse Alofoque Ahora alofoque Es el modelo De éxito De los medios De comunicación Al que hay que imitar Sin embargo Alofoque siempre Quiso imitar El gobierno de la mañana Y ha divertido Con Hochi Estas fueron Sus dos inspiraciones Para hacer Este híbrido De un programa De radio Con un programa De televisión Alofoque siempre Ha sido admirador Número uno Del gobierno De la mañana Y de divertido Con Hochi Ni se diga Incluso La cabina principal De la plataforma De alofoque Se llama Hochi Santos Entonces Que buscan Estos grupos Ellos buscan Controlar el mercado Como siempre Ellos buscan Desplazar Plataformas Como la de Alofoque Desplazar Plataformas Como la de Luinni Corporan Desplazar Al Boli Desplazar A Somos Pueblo Desplazar A Rafael Guerrero Desplazar Al Demócrata Desplazar A Neudi Santos Desplazar A Wilson Sweat Y desplazar A todo aquel Que haya logrado Construir Una comunidad Y que pueda Hacerse llamar Influencer O medio de comunicación A través de YouTube Ustedes saben Lo que están Haciendo Estos grupos Están Contratando A los que ya Tienen Sus canales De YouTube Su comunidad De seguidores Lo integran A sus plataformas Y una vez Dentro Ya esa comunidad Que tienen creada Y esa comunidad Que seguirá creciendo Ya no van a Pertenecer A su creador Sino que Van a pertenecer A la plataforma Para la que trabajan Por ejemplo Es el caso De El Boli De Manolo Osuna Y de Jessica Pereira Ellos ahora Son empleados O talentos De Antonio Espaillat Y de RCC Media El trabajo Que ellos Están haciendo La comunidad Que están Construyendo Lo están haciendo Para RCC Media Cuando ellos Decidan irse O cuando Sean Desvinculados Ellos Simplemente Se van a ir Con una mano Alante Y otra Atrás Lo demás Se quedará En la empresa Para la cual Ellos trabajan En esa trampa También cayó Nuria Piera Cuando decidió Empleársele A Manuel Estrella Y CDN Ella entró Como una supuesta Asociada Del Canal 37 Pero después Ella misma Se dio cuenta Que había caído En un gancho Y dijo No Pero yo He pasado De ser Una empresaria Una dueña De medios De comunicación A ser Una empleada De Manuel Estrella Y de Félix García El trabajo Que yo hago Aquí Lo que hace Es engordar A CDN Bueno Y cuando Entró En razón Renunció De CDN Y miren Ustedes Hoy día Tiene uno De los proyectos De comunicación Más bonitos De todo el país Tiene su marca Propia Tiene su periódico Tiene su programa Independiente Asociado Tiene su empresa Suya De ella De su propiedad En ese juego En esa trampa Es que no Ha querido Caer Y les juro Por mi madre Que no Va a caer Santiago Matías A lo foque Y miren Que se lo han propuesto Decenas de veces El grupo Corripio El grupo Vichini Los Rainieri Los Lama RCC Media El propio Juan Ramón Gomez Díaz Les han propuesto Les han propuesto Supuestas Alianzas Estratégicas Pero mentira En el fondo Lo que quieren Es desaparecerlo Disolverlo Quedarse ellos Con la plataforma Y con la comunidad Pero no A lo foque Un joven Firme Determinado Y confiado Ha decidido Enfrentarlos Enfrentarlos Uno a uno Como caballeros O a todos juntos Como malandrines La guerra Más definida Y las batallas Más arduas Las ha tenido Y las tiene A lo foque Con Juan Ramón Gomez Díaz Y el grupo Telemicro Ya a este grupo Le ha asestado Golpes muy fuertes Golpes que han Resultado dolorosos Para a lo foque Como la salida De Jessica Pereira Que a lo foque Nunca en su vida Va a superar Como la salida De José Martínez Brito Se le llevaron A Gaby De Sangles Y por un pelito No se le llevan A Ramón Tolentino Aunque esa batalla Con Tolentino No ha terminado Aún Bueno Ustedes saben Que a lo foque Es un tipo Osado Que le gusta El challenge Le gusta Rivalizar El desafío El riesgo La competencia Señores A lo foque Ahora se le ha metido En la cabeza Que quiere montar Un programa De variedades Al mediodía Para competir Con de extremo A extremo ¿Qué les parece? Pero lo que me Acaban de contar Que todavía Yo mismo No acabo De creerlo Es que a lo foque Le hizo ofertas Y ofertas Jugosas Tentadoras Y difícil De rechazar A nada más Y nada menos Que al Número 1 Señores A lo foque Está Son sacando A Michael Miguel Holguín El presentador Animador Número 1 Del país En los pasillos De telemicro Nada más Se habla de eso Que si es verdad Que Michael Miguel Se va de telemicro Que si se va Con a lo foque Que cuánto Le ofreció Que si es verdad Que Gómez Díaz Le aumentó El sueldo Para que no se vaya Que si es verdad Que a lo foque Le ofreció Unos millones Ese es el bochinche De no acabar En los pasillos De telemicro Se rumora Que ya Gómez Díaz Tiene preparado A Josel Hernández Para que en caso De que Michael Miguel se vaya Él sea el conductor Y animador Principal De De Extremo A Extremo A Michael Miguel Ya se le ha Abordado Se le ha Preguntado Sobre el tema Y él dice Que De Extremo A Extremo Se está Rediseñando Que se están Haciendo cambios Que puede que Él salga Del proyecto En los próximos días Cuando se le Preguntó Si es verdad Que se va Con a lo foque Dijo que Él nunca Trabajaría Con a lo foque Que eso Es un imposible Bueno Y así mismito Dijeron Vitali Y Larry Mar Que ellas Nunca Trabajarían Ni remotamente Con a lo foque Y hoy día Las vemos De cabeza Trabajando En sus programas Así es que Vamos a esperar No dudamos Que en los próximos días Veamos a Michael Miguel Entrar al edificio Rojo A dirigir Ese programa Al mediodía De Santiago Matías Que según Lo que veo Y según Las expectativas Que tengo Será un toque De queda A nivel nacional Y más allá Muchas gracias Por ver el video Compártanlo Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos En el próximo